Bueno, vamos a hacer un juego. ¿Qué vamos a necesitar? Cinta de papel o cinta de cólculo, lo que tengan, lápices, un lápiz o una lapicera o un fibrón y papel blanco. Este juego se llama Eres especial para Dios y ahora se los voy a explicar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Este es el juego. Es para niños y para grandes. Vamos a formar un círculo con las sillas al cual nos vamos a sentar los que estemos en el lugar donde estemos, ¿no? Y uno de los participantes les va a pegar un papel en la espalda a cada uno de los que está sentado, ¿no es cierto? ¿Y qué va a hacer? Va a pasar por cada participante con el papel pegado en la espalda y les va a escribir una frase, algo lindo. Por ejemplo, no sé, sin decirle, ¿no es cierto? Yo voy a escribir acá algo sin que él sepa lo que yo le estoy escribiendo, ¿no es cierto? Así les va a escribir a todos. Cuando el participante que está escribiendo termina, se levanta otro, ¿no? Y ese otro también va a pasar por cada espalda a escribir una frase, una palabra, algo lindo, ¿no? Así hasta que terminen todos, hasta que todos puedan escribir algo. Cuando se termina, se van a ayudar unos con otros, se van a sacar el papel, van a agarrar el papel en la mano y cada uno se va a decir lo que el otro le dijo. Van a compartir las palabras lindas o las frases lindas que el otro le escribió. Bueno, ahora, ya que les expliqué el juego, déjenme compartirles una palabra que está en Juan 15, versículo 12, ¿no? Dice, este es mi mandamiento, que nos améis unos a otros como yo los he amado. Dios nos ama, nosotros somos especiales para Dios. Él nos ama, Él nos ama con un amor eterno, pero Él también nos dice en esta palabra que nosotros nos tenemos que amar unos con los otros. Por eso quise hacer este juego, para que podamos tener un momento con los adultos, que tenemos a nuestro alrededor, con los niños, ¿no? Y poder decir esas palabras de amor, ¿no? De decir, bueno, te amo, sos especial para mí, ¿no? Y es un momento que podemos tener para que cada uno se diga cosas lindas, así como Dios nos ama, nos ama tanto y somos tan especiales para Él, que nosotros podamos decirle al otro también que es especial para nosotros, ¿sí? Nos vemos, chau, chau.